Hola chicos, ¿cómo estás? Espero que... Espero que muy bien Sí, hoy vamos a jugar Parece Pero... Sí, cómo vamos Así que, vamos Vamos a PAMI Now Vamos a buscar el mar Salen muchas personas Y este canal es FAMILY PLEAD ¿Y por qué Preocuparse? ¿Y por qué preocuparse, señores? Este canal es FAMILY PLEAD Nada Nada que podamos hacer Aquí todo es FAMILY PLEAD Jajaja Zorramos No ¿Por qué hice eso? Este canal es FAMILY PLEAD Somos policías Además No veo nada ¿Está persiguiendo? No sé, pero tengo miedo Mejor voy a escalar esto Chicos, ¿lo ven? Porque yo no Creo que lo perdí Así que, vamos Con cuidadito Pasito, pasito Suave, suavecito Bueno Este canal es FAMILY PLEAD Así que ya no Ya no hagamos Nada Queremos que Puedas por acá Está ¿Qué? ¿Lo mató? Porque ni siquiera Me estaba persiguiendo Cuando Apenas salí corriendo Quiero ver A DOG ¿Cómo está? ¿Y si me ve? Estaba por esa calle Está cae, ¿verdad? Que no le vea nadie TURUM 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 ¿Qué está comiendo por esto? Supongo que se fue, ¿eh? Yo no he tenido ninguna pistola Pero, güey Vámonos por acá En esta calle Hay muchos semáforos No me acordaba Que podía apartar Hasta estas cosas Siento que no lo debía hacer Siento que no debía hacerlo Debería estar La policía por acá Esperándome Para Para arrestarme ¿Y esta qué? Pero yo soy un policía Me podría arrestar A mi hijo Pero No quiero Puedo Pero no quiero Hasta podría Patear una palmera Patear una palmera Pero sí Hmm Pataré esta palmera Espero patear otra cosa De esta Ay no Ay no Debe hacer eso Igual ¿Cómo que la policía me va a ver? Fuera Guacha ¿Dónde voy? ¿Qué fuerza tengo? Dios Bueno Ay si me ven Ahí van a pensar Que si yo les he pateo Hace cosas También puedo Patear Esto de basura Quítate Aquí No hay basureros Todos están Diciendo Y por acá Creo Vamos Por aquí En las anas del santín Se debería encontrar la piscina Bueno Vamos para ahí Un toque Estoy bailando La La tu cuerpo Le llama Cadena La tu cuerpo Le llama Cadena La tu cuerpo Le llama Cadena Eeeh Macarena El cielo se está escureciendo Bueno Si va a llover De seguro Pero Casi me atropegan Bueno Llegamos más allá ¿Qué? Atrevisan esta pared Bueno Voy para allá Nadie es mejor Corredor que yo Hay mucho ruido ¿No creen? Pero voy a dormir Estoy muy cansada Estoy muy cansada Estoy muy cansada Uy Ya me puedo correr Puedo correr No me siguen No me puse Un poquito Pero para acá No me voy a subir Escucho de mi Me despido Siento que no he hablado en mil años No sé cuánto caminé, pero yo estoy aquí en fin de las montañas, ahora solo escalar. Es cuestión de tiempo, solo debo de correr un poco y ya está. No, pues así que aquí seguiré. Voy a escalar en fin de lo más allá. Después de excavar tanto, por fin llegué a la cima. Voy a pasar este puente. Después de cruzar el puente. Bueno, por fin ya estoy aquí. ¿Qué? ¿Del otro lado? Oh. Voy a ir para acá. No, no fue para tanto. ¿Qué es esto? Hmm. Oh. 300 monedas. Me voy a volver multimillonario. Oye tú. No. 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 Vamos a hacer nada. En fin de la mañana. No, no. No creo que pase nada. Espero nadie me pille con el carro. ¡Criu! ¡Niaaaam! ¿Cómo quisiera que pasara algo? ¡Jejeje! ¡Eso sí es algo! Se quedó ahí. ¡Oye! ¿Se pasó algo ese señor? ¿Se pasó algo ese señor? ¿El señor está bien? ¿Desapareció? No, ahí está. No, ahí está. Bueno chicos, si este canal no resultó ser Family Family. Bueno. No pasará nada si... No pasará nada si... Pero ve este coche. No, no va a pasar nada. Solo es cuestión de manejar. No. No. Este canal es Family Family. No me hagan nada. Así como lo pueda. Este canal es Family Family. No aceptamos... No aceptamos mis espados. Uy... No. 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 Intentaré nada. No, de hecho creo que ella ni nadie. Bueno, ¿qué se va?